¿Qué es la reunión de la telecomunicación? ¿Y cuál habría sido también el rol que jugó el actual formalizado señor abogado Hermosilla, en su momento también abogado el señor Crispi? Queremos también conocer si han existido otras reuniones con estas características y por eso es que estamos presentando este oficio en miras del mandato de transparencia y de prioridad que nos ha entregado el presidente Boric a todos los oficialistas en particular, a quienes como parlamentarios queremos defender estos valores como signos del gobierno del actual presidente. Nos parece que esta situación es delicada, lo que hemos venido a hacer es una cosa mínima que haría cualquier parlamentario, que esta información que se publica en la prensa de ser efectiva nos parece que es grave y por lo tanto lo que le pedimos al jefe asesor del presidente de la República es algo muy sencillo, que nos indique el contenido de la resolución de la reunión y que además diga con mucha claridad si aquí jugó un rol o no el señor Luis Hermosilla. Y además queremos saber también si hay otras empresas que han tenido reuniones con él en su calidad de jefe asesor, se ha recibido a gestores de intereses empresariales o que personas se han reunido con él del ámbito empresarial en su calidad de jefe asesor del presidente de la República. Nos parece que esta situación es grave porque está involucrado o estaría involucrado para ser más preciso el señor Luis Hermosilla. Queremos saber si él gestionó de alguna forma esta reunión. Entendemos que un integrante de su FED de abogados participó en carácter de lobbysta. Entendemos además que el jefe asesor del presidente no está sujeto a las regulaciones propias de la ley de lobby, pero sí esperamos que estar de acuerdo con el jefe asesor del presidente de la República, que esto es un tema de interés público que a la ciudadanía le importa saber con quién se reúne el jefe asesor del presidente de la República cuando se trata de grupos empresariales, representantes de intereses empresariales y además saber cuál es el conducto que hay que tener para que cualquier pequeña, mediana empresa en nuestro país se pueda reunir para expresarle sus preocupaciones, que la gente de las regiones que yo represento, por ejemplo, como Antofagasta, se pueda acceder a una reunión con el jefe asesor del segundo piso y que informemos a la ciudadanía cuál es el mecanismo para que haya igualdad ante la ley.